Vámonos con otro tema, ese es algo del señor Juan Martín I, algo que le diera a Grupo Quien Y así quedó, tema de estreno para ustedes, esto se llama Hay Amores Que Matan, dice así Y de San Juan de Eregón Hay Amores Que Matan, Hay Amores Que Matan Y uno de los de los dos, me entregué sin medida, todo y toda mi vida Yo no me cuento en el corazón ¿Por qué no regresas? ¿Por qué tú me dejas? ¿Que sigas muriendo de amor? ¿Por qué tantas penas, cuentas y canciones, tantas veces y vacíos? Hay Amores, hay Amores Hay Amores, hay Amores Por el tiempo muriendo En tu regues sin medida, todo y toda mi vida Yo no me cuento en el corazón ¿Por qué no regresas? ¿Por qué tú me dejas? ¿Que sigas muriendo de amor? ¿Por qué tantas penas, cuentas y canciones, tantas veces y vacíos? ¡Cumbia, cumbia, cumbia, sanjuanera! ¡Cumbia, cumbia, sanjuanera! ¡Satá, sabor! ¡Vaya para Alma y Arturo! Hay Amores Hay Amores, hay Amores Hay Amores, hay Amores Por el tiempo muriendo Entregué sin medida Todo y toda mi vida Yo no me explico nada de todo ¿Por qué no regresas? ¿Por qué tú me dejas? Y sigas muriendo de amor ¿Por qué tanto esperas? Después de cariño Y tanto de tu situación Juan Martín I Escucha que sabor Y esto se puede